¡Gracias! ¿Cómo sé que te gusta? ¿Y cómo le conocen los gustos tú? ¿En qué han dado viejo? ¿En qué han dado ustedes dos que se conocen los gustos? Tú no me conocís compadre, ¿ah? Ten cuidado ¿Tú también, chico? ¿Tú también? Los tres dueños del club eran íntimos amigos de la Sarita Y de las 200 personas que estaban en su cumpleaños Yo creo que por lo menos esta noche van a haber 150 personas en la inauguración Me estás subestimando, Julita Se van a morir cuando vean las fotos que van a aparecer de la famosa inauguración del club Señora Carlota, ¿cómo estás? Veo que la dejaron solita Sí... Pero muy bueno, así podemos conversar un rato Sí... ¿Por qué no te sientas aquí más a mi lado? ¡Claro! No, porque esa otra que me las tiene que pagar porque se aprovechó de mí para sacar mi información No, yo creo que estás equivocado No, no, si lo hizo a propósito yo sé Mira, Nil, según ese predicamento entonces yo también sería enemigo tuyo Mira, si ella te quisiera perjudicar, no te debería recomendar a un abogado, ¿entiendes? Por favor, Nil, piensa con la cabeza y no con los músculos, ¿ya estamos de acuerdo? Pero estás mucho más feliz Porque ella cree que estás muy cerca de lograr lo que has deseado toda tu vida A ver, yo entiendo que no me quiere Sí que no todo el mundo me tiene que querer Pero está atentando contra la felicidad de su nieto En mi familia no se permitiría algo así Déjate de hacerte la mosquita muerta conmigo Señora Carlota En mi casa me enseñaron a respetar a la gente mayor Por esa razón no le voy a contestar Mayor ¡Carlotita! ¿A dónde va? No, no se vaya Si recién está empezando esta conversación Venga, siéntese aquí ¡Encantada! Muy bonita Tienes demasiadas amigas para mi gusto, Juan Bueno, ¿y qué? ¿Se almuerza hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú crees que yo te cocine además? Mira, Valentina Tú me invitas a almorzar Y yo las vengo a buscar para llevarlas a la inauguración ¿De acuerdo? Nada que decir Nada que decir Nada que decir Nada que decir Deja ver, es la mosquita muerta conmigo Señora Carlota En mi casa me enseñaron a despegar a la gente mayor Por esa razón no le voy a contestar ¡Hola! Hijo ¿Qué pasa? Hijo de la pata, ya velo, ¿qué pasa, pues? ¡Vaya, pierdo, pa' arreglo! Abuelita, la televisión está buena Bueno, pues, arregle la... Abuelita, la grabación se terminó ¿Cómo que se terminó? Se terminó la grabación ¿Qué pasa? Entonces... Vamos por inaugurado el Club... ¡Champana! ¡Gracias! 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 ¿Y cuáles fueron las condiciones que te pusieron para firmar la película? ¡Ah! No nada, aparte pedimos que presentáramos un proyecto El resto solamente ha sido mandar plata ¿Y eso no te parece demasiado simple? ¿Simple? Julita, si tú supieras que cada vez que uno se acerca a alguno de los invitados Que estuvo en los tranques la noche del crimen Empiezan inmediatamente los problemas ¿Pero tú con quién estás en contacto? Con Víctor ¿Víctor? ¡Víctor! Ah, sí, Víctor, nada más Sin apellidos Un intermediario, me imagino ¿Y no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor el asesino está financiando la película? Fue lo primero que pensé, corazón ¿Y no te importa? No, mientras paguen ¡Ah! Mira Mira quién está aquí Tus fotógrafos ¿Les conseguiste invitación? Por supuesto que no Ellos van a estar fotografiando A la reina del champaña ¿Tú crees que alguien se va a atrever a pararlos en la puerta? Chicos Toda suya ¿Y cómo lo encuentras? Fantástico, muy maravilloso Señor embajador, ¿cómo está? Encantado Mis felicitaciones Muy impactantes Bueno, que lo sigan pasando bien Muchas gracias, gracias ¿Y tu hijo? En la playa, en los amigos ¿Saben lo que lo encontré esta mañana? Haciéndose el ciego por las calles Gracias Sí, ríete Claro, celébrale todas las tonteras que hace El día menos pensado Quizás dónde lo vamos a tener que ir a buscar Y un saludo Entonces cualquier quien toma el ciego ¡Vamos! 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 Oye, ¿esto parece té? Sí, pero ten cuidado en esto que no es té Es cuñaki ¿Y esta cuestión cura? Sí Depende Sabe, Anita A mí me da como voz Así que tú me vas aquí a comer Y tenés que pagar todo Por favor, no seas tonto A mí me encanta estar contigo Bueno A mí también me gusta estar contigo ¡Salud! ¡Ay, te pinge! La de fondo Son bonitos en este sitio Perdona, pero Tú y yo no nos conocemos Yo debería conocerte a ti Tú no eres amiga de la Sarita Ollarsum ¿Quién es ella? Si no la conozco La del crimen ¿Ella? Cuando te vi a entrar me pareció haberte visto Ante en los tranques No, es posible porque la Barbarita era muy chica en esa época Hace calor, ¿no te parece? ¿Por qué no vas a revisar el aire acondicionado mejor? Por favor, aprovecha que él está coqueteando Saca la información, métele conversa ¿Por qué? ¿Te fijaste que tiene la misma edad más o menos que la muerte? Ah, sí, ya, ya Mantenerlo A ver, a ver, a ver, a ver Ay, no lo soporta nadie Oye, ahora hablando un poco de té Qué bonita que estás esta noche Ay, no sé si tengo ganas de entrar Ay, no sé si tengo ganas de entrar Sí, sí, sí Lo que pasa es que aún no me repongo de la sorpresita que me tenía tu abuela No le hagas caso Por favor, dame la receta para no hacerle caso Mi amor ¿Cómo quiere que no le haga caso a una señora de edad Que se ve muy cuerda Pero que esconde filmadoras por ahí para comprobar no sé qué cosa? Ya, con el hijito ¿Quieres pedir? No, yo no, 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 no ¿Tú qué eres? No, gracias Sabe que para mí que ya no vuelve No Él siempre duerme en su casa Él nunca se queda afuera Señora, Dalia Él andaba muy elegante Bueno, elegante Pero ¿con qué ropa andaba? Fíjate que me lo dices Yo no me fijé mucho Pero no andaba con la ropa todos los días ¿Tú te fijaste, Gastón? No, no, no ¿Puedo ir a don Gastón? Ah ¿Y ha tenido noticias de su taxi? Ninguna Pero voy a trabajar con un colega a medias, eso sí Pero también eso significa La mitad del sueldo nomás No, no, no Misa Luisa ya llegué ¿En qué auto llegaste, Omar? En el de don Juan José ¿Cuál de los tres de Juan José? El de su esposo, señora Por eso llegué a esta hora Da una vuelta por ahí Para ver en qué está la juventud Dice a Luisa, yo Dice a Luisa, yo Bueno, ¿qué les parece el lugar? Bien Espectacular Es increíble Sí, qué bueno que quedó bonito Porque en realidad nos gastamos una fortuna Me imagino Hola ¿Y ese quién es? ¿No lo conoces? No Don Renato Orsini Ese es otro anciano de tu colección Juan, qué gracioso ¿Quieres saludar a Renato? Por supuesto Le va a encantar ver ¿Por qué siempre te gusta molestar a mi hermana a ti? Bueno, me parece increíble que siempre esté rodeada de viejo, por eso Lo que pasa es que mi hermana es muy sociable Conoce mucha gente Mira, esto es una campaña de prensa Yo soy publicista, entiendo de estas cosas Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Con qué objeto? Publicidad para la película No, no creo que sea una intención tan ingenua Oye, ¿tú crees que pueden reabrir el proceso? Si no ha prescrito, perfectamente bien, pueden hacerlo Yo pagaría por saber quién está detrás de todo esto Qué simpática es la señora Luisa ¿No lo volviste con Rodolfo? Sí, hubo unos meses Entonces no lo querías Bueno, no es tan fácil Bueno, pero tampoco tan difícil ¿Lo querías sí o no? Bueno, sí y no Lo que pasa es que al principio no sabía si lo quería Así que necesita competencia la niñita ¿Cómo, para qué? Para estar interesada en alguien ¿Estudiaste psiquiatría en Londres? No Pero creo tener la solución a tu problema Oye, ¿alguien tiene sed? Nicolás, ¿no empieces ya? Oye, hace tiempo que nos vamos a casar a la Isa ¡Isa! ¡Isa! Oye, Sinti, ¿qué te pasa? Nada que te importe Lo que pasa es que está picada Porque parece que mi hermana encontró Reemplazante para Rodolfo Reconocí tu perfume Mentiroso, nunca uso perfume Entonces debe ser tu perfume natural ¿Te divierte? Sí, mucho No sé, estás un poco distinta Debe ser el color del vestido, el peinado Estás muy atractiva Gracias Es que con la mujer tan elegante que tienes Uno no puede estudiarse No te pierdo Aquí voy a estar Nunca he podido entender ¿Qué tienen de común tú y Bruno? Que nos conocemos desde hace tantos años Oye, ¿por qué no sentamos en alguna parte Escuchar a la cantante? Que linda vos tienes, ¿no? Oye Oye No le vayas a contar a tu mamá Que te dejé de levantar hasta que termine la película Bueno ¿Por qué no lo demuestras? Oye ¿Juanjo se va a casar con Bárbara? Mi amor, ni siquiera César se va a casar ¿Pero Juanjo no es el novio de Bárbara? Parece, parece Pero preferiría que se casara con mi mamá Pero como si tu mamá es casada Oye, no le cuentes de estas historias Tu mamá no le hable de este tema Porque ella no lo soporta Se pone de muy mal genio Ya, veamos la película Ya Vamos antes de que se les haga más tarde No, don Gastón, esperemos un ratito más ¿A quién le cuesta? No, Marley Es muy tarde ya, muy tarde ¿Sabes, señora Delia, que a mí me da pena Porque, pucha, la maldita es tan leza Que se llega a sentir culpable Se habla con otro gallo, ¿se fija? Sí, oiga, y el Nil, oiga El Nil, quién sabe con quién salió Y miren la hora que es y todavía no regresa ¿Cuándo quieran? Ya, esperame un minutito que quiero ir contigo, oye No quiero quedarme sola, Gastón Yo lo acompaño No, 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 vaya la luz, déjala así Muchísimas gracias Bueno Yo antes de cantarles mi próxima canción Les quiero indicar algunas de las reglas básicas del Club Champagne Bueno, primero es para los adultos solitarios Dos, los días bailables Las mujeres sacan a bailar a los varones Y tres, bueno, cada uno de ustedes tiene un galvano El galvano es ley Eso hay que dejarlo claro El galvano es ley Y no se puede ir en contra del cartel que el cliente ha puesto en sus mesas ¿Les parece? Bueno, ahora los invito a bailar Gracias, gracias ¡Gracias! Gracias Gracias. Gracias. Lo que pasa es que como ella va a la universidad, parece mayor que nosotros. ¿Y a ti cómo te va a ir este año la prueba? Espero que bien. Tengo hartas ganas de estudiar arte. ¿Y a ti? No. No estoy ni ahí con esa prueba. Bueno, entonces estás perdiendo tiempo y plata en el pro-universitario. Convence a mi bisabuela. Convence a la mamá. A la Margarita. No. Si hay que seguirle el rollo nomás. ¿Va a correr? Hoy habrá llegado este niñito. Ya debe estar durmiendo. ¿Y? No. No está. No ha llegado. Bueno, no es muy tarde todavía. No, ¿cómo que no? Es tarde pues Gastón. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Esperamos un rato. Espera. Que bonita se ve Verónica, ¿no? Sí, gracias. Oye, siempre ella es tan elegante, ¿no? Es estilo tradicional es elegante. Sí. Sí, pero hay que reconocer que tú, Olivia, más bien pareces su hermano. Ay, ojalá, oye. En realidad, si soy vieja... Oye, mi abuelita siempre decía, si la juventud supiera y la vejez pudiera... ¿No estás tratando de vieja, Olivia? Ay, no, Olivia, por Dios. Estoy tratando de decir que si uno pudiera echar el tiempo atrás, a lo mejor podrías tener una vida mejor. Sí, a lo mejor la tendría. No, se cometerían otros errores. Oye, Bernardo. Sí. Ese tipo que está ahí que no es el abogado. Sí, es el abogado, claro. Bueno, en esta mesa nadie baila. Sí, Rafael. Por favor. Ah, por supuesto, Olivia, vamos, bailemos. ¿Te acuerdas de los Tranqui, Gilda? Nunca volvimos. No me quedaron nada de ganas de volver. No le hubiera sido realmente la verdad esa noche, ¿no? Sí, debe haber varias verdades. Ay, pero qué maldama el hambre, ¿eh? Una niña tan transparente, tan angelical. Ay, por favor, Pérez. Era una coqueta perdida. No dejaba pasar nada, ¿no es cierto, Bruno? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, muchas gracias. Por favor, estas son las reglas del pueblo. Perdón. Perdón. Hice un balance de los galvanitos y me faltan. Quiero estar solo, dos. Acércate, Marcos. Dos. Y cuatro... Tengo ganas. Eh... ¿Y? ¿Reviso de gente? ¿Cómo se te ocurre, hombre? Por Dios. No, déjala. Está muy bien pasar el primer día. Está muy bien. Pero esto va a ser así todos los días. Ay, Farid, espero que no. O si no, te van a faltar los galvanos. No, no, no. Si te vas a quedar sin trabajo, viejito. Me refiero a si ves tanta gente, así, tanto... tanto alboroto y tanto trabajo. Dios te oiga. Dios te oiga, Farid. Dios te oiga. Perdón. Permiso. ¿Por qué? ¿Por qué no me sacas a bailar? Leonardo, yo estoy trabajando. Yo no tienes vuelta. Salí. ¿Tú tienes éxito con las mujeres, Dina? Dime la verdad, sí. Yo. Sí. No me quito. Yo también, alguien estaba con elれías El señor estaba en un reino. Dice eso, ya se lo devuelvo. Dice eso. ¡Dime la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Papá. Mi hijo. Te quedas dormido. Mira la hora que llega. Estás en cosas de hombres. Cosas de irresponsables, diría yo. Hace diez minutos que tu mamá se fue a acostar. Estaba desesperada la pobre. Quería que llamáramos a carabineros, que fuéramos a mirar a los hospitales y todo eso. Bueno, pero tú me entiendes, ¿por qué no? No sé. Supongo. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Bonito. Estuvo bonito. ¿Estás enamorado de ella? Un poquito más, nomás. ¿Y la Marley? No, la Marley, otra cosa. Bueno, pero no me va a decir que tú te has portado bien toda tu vida, no. ¿Yo? Sí. No me acuerdo. Mentiros. ¿Saben él? Esa noche. Bueno. Cuando pasó todo lo que pasó en los tranques. Ese fue... Sí, esa fue la primera vez en que hice sufrir a tu madre. Parece que tu hermana ya no viene. Ay, mejor. ¿Tú sabes que hay invitado al junior del gimnasio? ¿Tu hermana está saliendo con el junior del gimnasio? Sí, el tipo es menor que ella. ¿Y sabes quién es? El hijo de Gastón. Sí, anda a bailar, anda a bailar. ¿Te fotografiaron? Como 100 veces. Sí. Si lo hubieras habido antes, jamás habría bailado con la estrella. Ah, qué lindo. Yo estoy muerta. ¿A qué hora vamos a ir? Por ningún motivo no nos vamos todavía. Tienes que tomarte fotos como todas las mujeres. Ay, ¿pero qué pretendes? ¿Cuál es la idea, Ale? Punto material divina, Julita. Lo que tú no sabes es que todas estas fotografías van a salir en los diarios mañana. Imagínate un suplemento. Los tranques. Diez años después. Los rostros de ayer. Las caras de hoy. Esto va a sacar mucha roncha, Julita. Mucha roncha. ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Pero podías haberte quedado otro ratito en la casa, pues, Camilo. Si no, esta noche te vas a quedar dormido antes de la comida. Bueno, si voy a venir a almorzar, así que voy a aprovechar de echar una siestecita. ¿Puedes creer que anoche me desvelé pensando en mi pobre hermano? Debe estar de lo más entretenido. ¿Trabajando hasta esta hora? A ese siempre le ha gustado la farándula. Ah, pero de estrella, pues. Como actor, no como empleado. Voy a luchar mejor, ¿eh? ¡Sonrisa, sonrisa! ¡Grande, grande, grande! Bueno, ¿y para qué serían estas fotos? ¿Tublicidad? Seguramente para las páginas sociales de los diarios. Porque si no, dime tú, Tere, ¿qué publicidad somos nosotras? Así es que tengo entendido que usted va a ser la protagonista de una película sobre un crimen. Bueno, estamos en conversaciones todavía con el director, ¿sabe? Yo soy muy cara. Me imagino. Ay, Bruno, no me impresionas con esas frasecitas, ¿sabes? Me fascina cuando me muestras las garras, gatita. Ten cuidado que puedo mostrártelas muy en serio. Amenázame, amenázame. Me fascina que me amenazan. Bruno, Bruno. Ah, sí, mucho, Bruno, 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 pero tú te compras la ropa del color que a mí me gusta. Eres un vanidoso insoportable. Tú eres una coquete resistida. No te creas. Hay muchos que se han resistido. Oye, hay que hacer algo con el aire acondicionado, ¿ah? Mucha gente, mucho humo. Ah, sí. Yo creo que hay que ser una zona especial de fumado. Sí, eso podría ser. Buena idea. Oye, y hay que cambiar algunos galvanos. Una señora muy en perifo, ella quedó indignada con el que le tocó. No te puedo decir. Y yo justamente estaba pensando que deberíamos poner unas leyendas un poco más atrevidas, un poco más picaronas, ¿eh? No podía ser. Oye, desde mañana los va a sacar la misma gente. Farid no los va a repartir. Sí, muy idiotas. Completamente idiotas. Oye, a propósito, y si la gente le da hambre, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer con la comida? No, no, viejito. Este no es un restaurante. El que tiene hambre, se va por aquí, se ve que come algo y vuelve. Ah, oye, por favor. Bueno, algo para aplicar tendremos. Oye, ¿te fijaste en las pulitas ponce? ¿Te fijaste en las pulitas ponce, o no? Ah, oye. La manía de querer fotografiarse con todo el mundo. No, 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 si no me refiero a eso. ¿Qué? ¿Te fijaste cómo me miraba cuando llegó, cómo me decía cosas de cómplice, me decía cariñito? Ah, es decir, ahora que saliste con ella. Lógico que salí con ella. Ah, pero no puedo decir por hombre las cosas que ella me dijo, y las cosas que... Oye, oye. Pero eso no me creen, no me importa. Sin embargo, yo creo que un hombre siempre tiene que guardarse ciertamente. ¿Pero por qué se va, par de idiotas? Con razón cualquiera puede entrar aquí y robarse todo lo que se le antoje. Ni sea, Luisa. Yo quiero saber qué haces en pie a estas horas. Estoy ordenando. Usted es la que no debería estar en pie. No podía dormir, enciende eso. ¿Cómo piensas que va a ser tu vejez, Omar? Espero que con bastante plata. Eso no es lo importante. Tener compañía, sentirse útil, saber que uno todavía tiene algo que decirles a los demás. Eso es lo que cuentan. Envejecer es muy triste y muy difícil, Omar. Yo espero aprenderlo algún día. Llévate la bandera. Y buenas noches, Omar. Buenas noches, Misa Risa. Gracias. 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 ¿Qué le habrá pasado a Bruno que le dio ese ataque de amor con su mujer? Oye, si viene a Bernardo por ahí, avísenme. Bueno, y en relación a lo que tú dices, se ven como una pareja bastante encantadora. Oye, desde hace bastante rato que no veo a Bernardo por acá, ¿se habrá ido? Les confieso que cuando Bruno se enamoró de Verónica, me llegó una gran sorpresa. No me respiran la oreja, ¿ya? Oye, ¿y dónde quieres que ponga la nariz? Lejos, aunque sea difícil. Claro. Oye, ¿y tu abuela no irá a hacer un escándalo, si se da cuenta? Bueno, supongo que sí, pero quédate tranquila si te preocupas por lo de la policía. Y dime una cosa, ¿dónde compraste ese perfume que usaste? Eh, me lo regaló Roger. Ah, ¿por qué? Oye, qué pésimo. Oye, 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 no seas tonta. Mira, tenemos que ponernos todavía de acuerdo en la otra operación, ¿ya? Ya. Ya. ¿Sabes qué? Encuentro que no es una buena idea llevarse un regalo de matrimonio en la misma fiesta de matrimonio un poco raro. A veces las cosas en la imaginación son más entretenidas que en la realidad. ¿Te aburriste mucho? Rodolfo, ¿cómo me voy a aburrir contigo? No. Estaba pensando en tu familia. Qué pena que tu abuelita esté tan mal de la cabeza, ¿no? Se han portado todos tan bien conmigo. Y yo que dije tantas mentiras. ¿No han dicho nada? No. Ahora por mi hermana he sabido más cosas del crimen. Ah, bueno, yo fui el único del grupo que no fue a esa fiesta. Sí, ¿por qué no te invitaron? No, sí me invitaron, pero... Lo que pasa es que tuve una pelea con Sara por el día suena. La debes haber querido harto, tu bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque... No sé si te afectó tanto como para no ir a esa fiesta, digo yo. Después de que se preparó con tanta harta situación, ¿no? Sí. Ay, qué cansancio. ¿Crees que se te había quedado la luz encendida? ¿Qué tal la inauguración? Entretenida. ¿Por qué no fuiste? Se me hizo tarde. Mentirosa. ¿Te acuerdas la primera vez que me enamoré? Fue una pesadilla para todos. Bueno, esta es pesadilla dos. Porque me volví a enamorar. Lo único malo son los bigotes. Bueno, en realidad... También... Que le patina un poquitito la CH. Que come con el cuchillo. Que unta el pan en la salsa. Que se come las uñas y las escupe al suelo. Pero... Ay, hermana. También se le para el dedo chico cuando toma la copa. Ay, pero me volví a enamorar, hermanita. ¿Qué pasa, mi amor? Ah, cansancio, mi amor, cansancio. Fue este muy tierno y le ató tantas veces conmigo. No lo hice por ternura. ¿Ah, no? No. ¿Por qué lo hizo? Lo hice porque... Porque estoy enamorado de usted, porque me gusta, porque la amo. La que no me sacó los ojos de encima fue tu madre. No dejó de espiarme toda la noche. Ay, Bruno, espiar es una palabra tan fea. Sí, es cierto, mi amor. ¿Sabes? A veces pienso que ella está más celosa de mí que tú. Oye, ¿y si me doy un jacuzzi? Sí, sí. ¿Quieres que te haga masaje? Ay, me fascinaría, mi reina. Me fascinaría. ¿Sabes, Bruno? No le tiene que hacer tanto caso a la mamá. Porque ella no... No tiene mucho que hacer. Mi amor, una cosa es que no tenga nada que hacer y otra cosa es que se pase todo el día metiéndote estupideces en la cabeza. Oh. Ay, Dios. Además que a ella le ha hecho muy bien vivir con nosotros, Bruno. ¿Ah, sí? Sí. Se ha rejuvenecido, no sé, va a la peluquería, se pinta bien, se viste bien. No. La mamá estaba muy desolada cuando vivía su... Yo sé que soy de tu agrado, no niegues sentarme en sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a la peluquería, todo está en sí. No ha llegado. Esta noche va a ser un zombi. Y espero que este noviazgo no termine en un desastre. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Y tú? No sé. Fíjate que el grupo me parece muy tenso. Tratando de divertirse de cualquier manera. Como si tuvieran ganas de no pensar en nada. Amigos, muy buenas noches. Bueno, a nombre mío y de mis socios Leonardo y Renan, queremos agradecerle que hayan estado con nosotros en esta inauguración y esperamos que vuelvan ustedes y sus amigos. Y con esta última canción, damos por cerrada esta inauguración de Club Champaña. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos, vamos. Vamos, maneja tú. Fue una noche muy entretenida, ¿verdad? No tanto. Como que no, si todo el mundo estaba feliz, divirtiéndose estaban nuestros amigos, todo el mundo en fin, ¿eh? Mira, debajo de esta máscara hay una bomba que está a punto de explotar. ¿De qué estás hablando? ¿Le viste la cara a Olivia? No. Me partió furiosa. Estoy segura que ya descubrió con quién tiene el enredito, Bruno. Sí, ¿y con quién es? Adivina. Bueno, tratándose de Bruno... Hasta tú podrías ser su aventurita. No tienes ninguna gracia lo que acabas de decir. Pero ¿cómo que no? Si Bruno es mucho más amable contigo que con Irene, que con Teresa. ¿Vas a seguir? Perdón, Ayuda. Soy muy pesado para las bromas. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hora es? Bueno, eso depende. Puede ser muy tarde o muy temprano. ¿Tú todavía no te acuestas? Acabo de levantarme. Ay, me debo haber quedado dormida escuchando música. ¿A ti te gusta la música? Sí, mucho. ¿Tú eres...? Greg. Gregorio, muchas gracias por despertarme. ¿Quiere que la lleves a su dormitorio? Uy, hace 20 años esa proposición me habría resultado muy incómoda. Pero ahora... Sí, Gregorio, llévame a dormir y todo. Uy. Yo las voy a dejar, niña. Ya, gracias. ¿París tú y es cerca de acá? Eh, lejos, pero hay pocos semáforos para allá. Bueno, te voy a dejar a ti primero, entonces. ¿Ah? ¿Algún comentario? Sí. Cada día entiendo menos a las mujeres. Sobre el club, Leonardo. ¿Sobre el club? Cada día entiendo menos a las mujeres. Yo no sé si sea capaz de soportar una noche como esta otra vez. Vamos. Ya. Buenas noches. Muchas buenas noches. ¿Se quiere? No, no, nos vamos, nos vamos. Dije, todo bien cerrado y apagado. ¿Renal? Cada día entiendo menos a las mujeres. Ok. No quería ir a tomar desayuno, por alguna parte. Pero, mi amor, se acabamos de comer. Ah, de veras. Sí, mi amor, ¿sabes lo que pasa? Es que el problema que yo tengo es que no me sé separar de ti. Yo tampoco me sé separar de usted, mi amor. Pero son solo unas horas. ¿Tu papá no van a decir nada porque estamos aquí hasta ahora? Mi papá. Mi papá ya se fue al trabajo. Y mi mamá está durmiendo. Hoy día andas muy atractivo. Igual que ayer, que antes deyer. No, no, no. Hoy día andas especialmente atractivo. Me fijé mucho en cómo bailabas. No lo hacía bien, ¿no? ¿No te gustó? No, al contrario. Hasta me puse celosa. Mi amor y mi vida no hay nadie. Que no sea tú. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Tienes celo? Sí, de ti. Mejor que sí, Rodal. Ah, no, a ver. A ver, espérate un coquitito. Yo, yo parece que me voy. No, 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 no. No, no, no. Despáñame. Conversemos. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Con qué? En lo que conversamos en el restaurante. Sí, completamente de acuerdo. Ustedes ya se conocen. Buenas noches. Estaba llegando haciendo buenos días. Yo ya me estaba viendo ya. ¿No quieres un café o algo caliente antes de irte? No, ya está. Es suficiente. Eh, ¿te llamo cuando me levantes? Sí. Chao. Chao, chao. Chao pescado. No quisiste cumplir nada. Si no interrumpiste ni nada. Solo estábamos conversando. Tu tío es un cadáver, Elisa. ¿Ah? Una semana más de eso y... Me entierro. Qué maravilla, ¿no? Tú sabes, Elisa, que... Tu abuela era muy buena para contar historias. Y siempre nos contaba a tu mamá y a mí cuando éramos chicos... historias de países lejanos, de príncipes, de princesas, de reyes. Y hasta ahora... Creí que nunca ibas a poder estar cerca de algo así, ¿entendés? Pero esta noche... Estuve cerca de todo eso. Entonces, mis felicitaciones, tío. Porque en esta semana de vida que te queda... Vas a ser un hombre muy feliz. ¿Y tú? ¿Estás contenta? Ah, muy contenta. Con Rodolfo ya fijamos la fecha para el matrimonio civil. ¿Tan nuevo? Sí, va a ser mucho antes de lo que tú crees. La próxima semana. No. ¿En serio? Sí. Felicitaciones. Una semana. La próxima semana. El mundo de mentiras bellas, donde reinan los destinos paralelos. Me encontré en el reflejo de unos ojos bañados, de profecías de muerte y condena. Si es lo que me espera hoy, entonces tomo posesión de esta ansiedad. Para transformar la forma, necesito ganar de Dios en la ciudad. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Gracias por ver el video.